Hola, buen día, buenos días a todos. Un año más nos reunimos, aunque a pesar de la pandemia nos hemos podido reunir. No somos tantos como otros años, pero bueno, de todas formas, se agradece la asistencia y tal. Y nada, ya paso directamente a darle la palabra a don Luis Sánchez Ruiz, es el delegado diocesano de pastoral, tanto de enfermos como de mayores, que va a hacer el primer tema. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos todos a este decimoctavo encuentro de la pastoral de los enfermos que celebramos en nuestra diócesis de Valencia. ¿Así se me ve mejor? Sí. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, ver y oír es muy importante, porque muchas veces nosotros vemos bastante mal, aunque llevemos gafas, y oír, a veces somos tenientes coroneles. Por lo tanto, si alguna persona no oye demasiado bien, aunque creo que sí, levante la manita y nosotros aumentaremos el volumen para que todos nos podamos oír. La mayoría de nuestra intervención estará puesta en la pantalla, pero tenéis los materiales también impresos en la carpeta. Ante todo, transmitiros los saludos y las bendiciones de nuestro arzobispo cardenal, don Antonio Cañizares, que en principio debería haber estado aquí con nosotros toda la mañana, pero ha coincidido que hoy es la ordenación episcopal del nuevo obispo de Coria Cáceres. Entonces, él, como cardenal de la Santa Iglesia Romana, pues tiene que estar presente en esa ordenación episcopal. Y Coria Cáceres está un poquito lejos de Valencia, un poco. Por lo tanto, es absolutamente imposible estar con nosotros como era su deseo en esta mañana. Me ha pedido que os transmita sus bendiciones, sus saludos y, ante todo, su profundo agradecimiento por todo lo que estéis haciendo cada uno allí donde os encontréis. Los agentes parroquiales, por estos tiempos tan duros y difíciles que vivimos en las parroquias, por esta pastoral de los enfermos, de los mayores, que tantos problemas nos está causando en los tiempos del COVID. Muchos de los agentes parroquiales somos personas mayores. Y entre esto, y que asistimos a los enfermos, que suelen ser personas mayores, pues tenemos muchas dificultades. Hay mucho miedo a contagiar el COVID. El miedo no es lo mismo que el temor y el respeto. Y hay muchas dificultades. No vamos a entrar en esta cuestión. Sería también motivo para un nuevo encuentro de pastoral de los enfermos. Pero no. Hoy, en el día de hoy, nos vamos a olvidar por un día del COVID. Nos vamos a olvidar. Agradecer también, en nombre del señor arzobispo, todo lo que estáis haciendo en las residencias de mayores, con los ancianos, los mayores, los dependientes. Habéis vivido también tiempos extremadamente difíciles. Muchas residencias habéis sufrido lo que no está escrito. Incluso en algunas, todavía tenéis muchos casos de COVID. Pero, menos mal, menos mal, que ya no con la gravedad y la mortalidad de los primeros meses. También muchas gracias a todos los capellanes de hospital que estáis aquí presentes por ese trabajo tan bonito, tan arduo y tan difícil que es llevar el consuelo de Cristo, la esperanza en la vida eterna, pero, sobre todo, el amor que es Dios a los que sufren en los hospitales. Muchas gracias, en nombre del señor arzobispo, a todos vosotros. Y sentiros siempre profundamente amados y queridos por nuestro Padre y Pastor. Deciros, por otra parte, que esta reunión, este encuentro, que es el decimoctavo, aunque lo hagamos en circunstancias un poquito complicadas, lo vamos a llevar con mucho amor y mucha esperanza. El tema de hoy es un tema precioso, es voluntades anticipadas. No vamos a entrar ahora todavía en él, porque antes de entrar en el tema nos toca lo más importante de todo el día. Salvando el café, claro está. Y lo más importante es la oración. Así que ahora, sin más prolegómenos, vamos a comenzar la oración litúrgica de la Iglesia. La tenéis todos en la carpeta. Es el folletito, una hojita, doblada por la mitad, en color rojo y negro, que comienza por las palabras, sábado, sexta semana del tiempo ordinario, 19 de febrero de 2022. ¿La tenemos todos? ¿Ya? ¿Perfecto? Bien. Lo vamos a leer entre todos. El principio, yo lo comienzo donde pone la V, lo digo yo, donde dice la R, lo decís vosotros. El himno lo leeremos todos juntos y después ya lo iremos indicando cómo se hace. Es igual que todos los años, igual que todos los años. Así que comenzamos. Los que puedan, nos ponemos de pie y los que no, os quedéis sentaditos. Dios mío, ven y me auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos leemos el himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana, y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Podemos sentarnos. Podemos sentarnos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Me consumo, haciendo tu salvación, y espero en tu palabra. Mis ojos sumen, ansiando tus promesas, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus leyes. Cuando salgan las leyes y leyes, cuando salgan las leyes y leyes, cuando salgan las leyes y leyes. Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus decretos. Por tu bondad, dame vida, para que observe los preceptos de tu boca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra, con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morado, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis votos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey, que sus años alcancen varias generaciones, que reines siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo tañeré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan a ser herido, pataturan los ojos sobre el cabal y viven, miedo de su vida, y intentan matar y se oculta sus infecciones, porque su mente y su corazón no tienen como. Pero Dios los acreditilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se acreditan y no ha sacado para Dios ni de que gracias a Dios. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjeme vivir al Señor del terrible enemigo. Amén. Amén. Ánimo, sé un hombre, guarda las consignas del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, para que tengas éxito en todas tus empresas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Por la senda de tus mandatos. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que, inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Adiós. Bien. Comenzamos ya la primera ponencia de este encuentro de Pastoral de los Enfermos dedicado a las voluntades anticipadas. En la carpeta que habéis recibido en la puerta se componen de varios documentos. Por una parte, la oración de la hora intermedia que ya hemos rezado. Y también tres cositas más. En primer lugar, el documento, la propuesta de documento del Arzobispado de Valencia de las voluntades anticipadas, que lo iremos examinando a lo largo de esta jornada. Y, por otra parte, un pequeño documento en el que se contienen las principales instrucciones y explicación de lo que es este documento, las voluntades anticipadas. Estos materiales son para que los llevéis a casa y allí los podáis ver, estudiar y comentar. Deciros, por otra parte, que estos documentos estarán dentro de unos días colgados en la web del Arzobispado de Valencia para que puedan ser descargados por cualquier persona. También deciros que todas las sesiones del día de hoy serán grabadas y serán colgadas en el canal de YouTube del Arzobispado de Valencia para que cualquier persona pueda, a partir del lunes, verlas, descargarlas y poder recordar lo que Isaqués ha dicho. Os invitamos también a transmitir esta información y estos materiales a cuantas personas estén interesadas en los mismos. Dentro de la carpetita también tenéis unos folios en blanco para que toméis notas si queréis, el díptico de la jornada de hoy y un pequeño, una pequeñita hojita para que aquellas personas que deseen recibir información de la delegación diocesana de la pastoral de enfermos y mayores lo rellene y lo entregue en la puerta. Los que ya lo estéis recibiendo no es necesario, pero si queréis lo hacéis también. y los que no quieran recibir nada pues no lo hacen y no lo entregan. Pero, a ver, es importante que si alguna persona esté interesada bueno, pues lo hace y nosotros gratuitamente le mandaremos la información por correo ordinario. Aparte de eso, todos los materiales de la delegación ya sabéis que siempre están colgados en la web de la delegación del Azobispado de Valencia para que esté a disposición de todas las personas. Junto a los documentos de esta carpeta se os ha entregado también un libro que no tiene nada que ver con el encuentro de hoy. Este libro fue enviado por PDF y impreso a todas las parroquias y residencias de Valencia. Pero, dado que mucha gente ha solicitado copias, el señor Azobispo ha ordenado que sea impreso y distribuido gratuitamente. Todos vosotros tenéis ya el librito. Este mismo libro llegará esta próxima semana a todas las parroquias de Valencia, a los agentes parroquiales de los que ya tenemos información. De ahí, que si queréis recibir estas cosas es importante que rendéis la ficha y recibiréis también el librito. este o los sucesivos. Y también pues aquellas parroquias, aquellas residencias y centros sociosanitarios más vinculados con la iglesia. Quien quiera recibir más ejemplares las parroquias, residencias o para un amigo o una amiga o alguien que le puede ser conveniente, no es necesario sino que lo pidáis a la delegación y os lo facilitaremos gratuitamente. bien pasaros por la calle a Villanás 12, bien poniendo un correo electrónico a la dirección que tenéis aquí, enfermosymayores arroba archivalenciaes o bien por un WhatsApp al número de teléfono móvil que también tenéis en la documentación. Este documento es acompañar en el sufrimiento y son los temas de formación de pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal Española para el año 2022. Estos materiales han sido ya distribuidos en toda España, en todas las parroquias y grupos parroquiales interesados en la pastoral de los enfermos, pastoral de la salud de España. No lo tienen en el librito, vosotros sí, ellos lo tienen en PDF. Quien quiera tener el libro, algún ejemplo almas, nos lo pide en la delegación y se lo serviremos gratuitamente. Son diez temas muy interesantes que os invito a leer, a escuchar, a meditar y allí donde es conveniente lo podéis trabajar en vuestros grupos de pastoral de la salud, pastoral de los enfermos, de los mayores, visitadores, son elementos de trabajo, un documento muy bueno para trabajar. Diez temas diez sesiones, diez meses. Podéis comenzar cuando queréis y la verdad os dará un gran fruto espiritual. Y dicho esto, comenzamos ya el tema de las voluntades anticipadas. ¿Se ve bien la pantalla? Bien. Bueno. En primer lugar, comentar, ¿y qué es el documento de voluntades anticipadas? Oímos mucho hablar de las voluntades anticipadas, del testamento vital y de otras palabras, otras frases. Voluntades anticipadas es un término legal que usamos en Valencia, pero, en general, el término utilizado en España es el de testamento vital. Es lo mismo. Son diferentes formas de decir en qué consiste ese documento. Legalmente, la ley valenciana dice que el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas es aquel mediante el cual una persona mayor de edad o menor emancipada, es decir, no puede ser un menor que no tenga uso legal de razón. Con capacidad legal suficiente, si una persona mayor tiene Alzheimer y ha sido incapacitado legalmente, ya no puede realizar el documento de voluntades anticipadas. Manifiesta libremente. Nadie puede ser coaccionado, nadie puede ser obligado a suscribir este documento. Ha de ser libremente. Con capacidad legal suficiente, manifiesta libremente las instrucciones, mandatos, órdenes, que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad. es decir, las voluntades anticipadas sólo se ejecutarán llegado el momento en que la persona ya no pueda disponer libremente de sí mismo. Bien, porque tenga una enfermedad neuronal, neurodegenerativa, Alzheimer, demencia, que le hagan incapaz de disponer libremente de su propia voluntad, bien, porque tenga un accidente, tenga un ictus, un infarto, esté en la UCI, tenga el COVID, esté en intensivos y ya no pueda manifestar correctamente qué es lo que desea en referencia a sus últimos deseos cuando ella se encuentra cerca de la muerte, aunque no necesariamente, porque el fin de las voluntades anticipadas es decir a los médicos lo que tienen que hacer en ese periodo, pero puede ser que la persona al final no muera, que los médicos la saquen, ¿entendemos? Si la sacan, si le devuelven a sus condiciones de voluntad, las voluntades anticipadas dejan de tener efecto, solo son efectivas durante la incapacidad mental de la persona para poder disponer de sí mismo, es decir, el ejercicio de las voluntades anticipadas no tiene por qué ser necesariamente lo último antes del fallecimiento de la persona, puesto que la medicina puede recobrarlo y si lo recobra, las voluntades dejan de ser ejecutivas, porque siempre prevalece la voluntad de la persona. Ese punto lo tenemos que tener muy claro. Solo son ejecutivas las voluntades anticipadas, el testamento vital, las instrucciones previas, cuando la persona ya no puede disponer libre y voluntariamente de sí mismo. Bien, pudiendo designar un representante, la ley valenciana dice que la persona puede designar un representante, ¿qué es un representante? permite a sí mismo a quien otorga el documento poder designar además a quien le represente para que, llegado el caso, sea la persona que asuma la función interlocutora con el personal sanitario que la atiende para procurar el cumplimiento de sus voluntades. Es decir, el representante actuará en nombre de la persona que ha otorgado las voluntades anticipadas sólo cuando la persona ya no puede disponer de sí misma, siendo el que representa, valga redundancia, ante el enfermo, ante el personal sanitario. ¿Para qué? Para que se cumplan. Para que se cumplan. O para interpretar lo que el otorgante, lo que el enfermo quiso decir cuando escribió lo que escribió. ¿Entendemos? Representa al enfermo cuando este ya no puede decir lo que él quiere e interpreta estas voluntades, este documento, de acuerdo con las voluntades que tenía la persona cuando lo redactó antes de sufrir esa incapacitación. Tenemos clarito, ¿verdad? Lo representa. Pero, ojo, el representante no puede hacer nada que no esté en las voluntades en el documento ni tampoco puede interpretar a su modo lo que no hubiera interpretado, lo que no hubiera querido la persona que ha firmado el documento. Veremos más adelante lo del representante que es una figura importante. Lo veremos. Simplemente, esto lo dice la ley. También, la ley dice que en este documento puede haber una cláusula de donación de órganos. Ya sabéis que España es el primer país del mundo en trasplantes de órganos. La primera potencia. Vamos, por goleada. Por goleada. En eso, a ver, muestra la gran moralidad ética del pueblo español y el gran amor al prójimo que tenemos. Es realmente un honor para todos nosotros vivir en un país en que nos tomamos tan en serio esta labor tan hermosa de dar nuestros órganos para el bien del prójimo. La ley española, la ley valenciana, lo dice. En la declaración de las voluntades anticipadas, la persona interesada podrá hacer constar no es obligatorio, no es obligatorio, quien quiera, la decisión respecto a la donación de sus órganos con finalidad terapéutica, para que se lo trasplanten a un enfermo que los necesita. Las córneas, los riñones. Docente, los médicos necesitamos cuerpos donde estudiar. Si no tenemos un cuerpo, un difunto donde abrir y ver cómo es el cuerpo por dentro, pues mal, ¿verdad? Aquí hay unos cuantos médicos, necesitamos cuerpos para estudiar. ¿Qué remedio? Es una obra buena dar el cuerpo para que estudien los estudiantes de medicina o de investigación. A veces también es importante disponer de un cuerpo para el estudio de nuevas medicinas, nuevos tratamientos médicos y quirúrgicos. Si alguna persona está movida por Dios para dar su cuerpo para estas finalidades, la ley prescribe que en este documento conste expresamente. donación de órganos para trasplantes, para la ciencia, para medicina e investigación clínica. Y también la ley establece la normativa valenciana, mejor dicho, donde desearía la persona ser atendida en sus últimos días. Desearía, pues hará lo que se pueda, en el domicilio, en el hospital o en una residencia geriátrica. La ley establece también que no serán aplicadas las instrucciones previas, lo que aquí está contenido, contrarias al ordenamiento jurídico. Si aquí hay algo contra la ley, no se puede aplicar. Punto y final. A la lex artis, es decir, a los buenos usos médicos, si aquí está algo contenido que va en contra de la ciencia médica, tampoco se puede aplicar. Tampoco. Ni las que no correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. No se puede interpretar nada de lo que aquí, de alguna manera, no esté contenido. Tenemos claras las limitaciones. Nada que sea en contra de la ley, nada que sea en contra de la ciencia médica, del buen tratamiento médico-quirúrgico médico, y nada que no esté aquí contenido. Bien, es importante que estas voluntades anticipadas consten en la historia clínica, en una notación especial. Ya veremos eso, ya lo explicará don Daniel, cómo se ejecuta en la práctica. Hay una cuestión muy importante que ha surgido en los últimos meses en relación a este documento, es su relación con la eutanasia. En la ley orgánica 3.2021, del 24 de marzo, no hace todavía un mes, en pleno confinamiento, en plena cuarta crisis gorda del COVID, las Cortes aprobaron una ley orgánica de regulación de la eutanasia. Esta ley, en su artículo quinto, requisitos es para recibir la prestación de ayuda para morir. Lo dice muy hermoso, para recibir la prestación de ayuda a morir. Es hermosísimo, ¿verdad? Qué lenguaje más cuidado. Regula, en el punto 2, que dice textualmente la ley, en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar la solicitud de eutanasia, de que lo liquiden, de prestación de ayuda para morir, sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante. Estas son palabras técnicas que quieren decir que cuando una persona ya no tiene ninguna solución se le puede aplicar la eutanasia. No vamos a hablar de la eutanasia hoy, pero sí de la relación con este documento, cosa muy importante. Establecidos en esta ley, certificada por el médico responsable, como no, y haya suscrito, ahora vamos, con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos que, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. Dicho en otras palabras, que si aquí alguien escribe que cuando ya no puede disponer de su voluntad quiere la eutanasia, no hace falta nada más. El médico certifica que ya no está en disposición de expresar su voluntad y se le aplica a la eutanasia. Esto se convierte en una solicitud legal para la prestación de ayuda a morir. Ojo, ojo, veremos cómo lo evitamos. Se puede evitar, se puede evitar. No hay que tener miedo, pero precaución, precaución. En caso de haber nombrado representante en ese documento, el representante, nos acordamos, esa persona que representa a la persona que lo otorga cuando ya no puede disponer libremente de su voluntad. Será el interlocutor válido para el médico responsable. Es decir, el representante se asegurará de que ejecutan la sentencia, de que ejecutan la prestación de ayuda para morir. Ante la duda del médico, el representante dirá lo que tenga que decir. Si la persona ha dicho que solicita la prestación de ayuda para morir, pues, ya está. No hay mucho más recorrido. La valoración de la situación de incapacidad de hecho no dice la ley de derecho, no se necesita una incapacitación legal, jurídica, sino simplemente de hecho. Por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud. Es decir, declarar una persona incapaz de hecho es una cuestión médica, no es una cuestión jurídica, pero que tiene consecuencias finales. Porque cuando se aplica la prestación de ayuda para morir, ya no hay vuelta atrás. Bien. A este respecto, la normativa valenciana, el decreto del 5 de noviembre de 2021, hace apenas seis meses, publicó, hizo publicar un documento que es el que veis aquí. Este documento es el oficial de la Generalitat Valenciana que tiene tres páginas. Lo veremos más adelante. Vamos a estudiar ahora este documento que está propuesto pero no es obligatorio. Hay libertad absoluta de acuerdo con la normativa legal para utilizar este o cualquier otro. Por tanto, os invitamos a utilizar este otro. No ese, no ese. No es que esté mal, pero es peligrosísimo. Esta es la primera página. Ahí, si nos acercamos se la vemos con detenimiento, esto es la parte de la primera página, veremos que en la parte central hay dos epígrafes. Declaro, declaran las voluntades anticipadas, bla, 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 veremos más adelante, y un segundo epígrafe con una casillita. Declaro que este documento, ¿qué dice esa segunda casillita? Simplemente, dice esto, declaro, según la ley orgánica 3.2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, si alguien pone una crucecita en esa casillita, fácil, ¿verdad? Tic, ton. Declaro que este documento tenga la consideración formal de solicitud para la prescripción de eutanasia. Prescripción, ¿eh? Un acto médico ya no es solicitud de ayuda, de prestación de ayuda para abrir, prescripción de eutanasia. Con lo cual, a los médicos se nos carga encima una responsabilidad. Siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley vigente de regulación de la eutanasia, de los que soy conocedor, con independencia de que, para respetar mi voluntad y mis deseos, se tengan en cuenta los criterios y las instrucciones expresadas anteriormente. En caso de duda, la persona nombrada representante será la que interprete mi situación como sufrimiento grave o imposibilidad. Mi representante es quien considerará el momento oportuno para solicitar que se inicie el procedimiento establecido en la ley para decidir la eutanasia. En caso de que mi representante no pudiera ejercer su función y o no existiese un representante sustituto, quiero que el médico responsable de mi atención inicie el procedimiento cuando se den las circunstancias requeridas por la ley. Con lo cual, al representante le cae la carga de solicitar el procedimiento y si no, es el pobre médico el que lo tiene que hacer. Evidentemente, evidentemente nosotros no podemos de ninguna manera firmar eso. Queda clarísimo. Y por ello, el documento oficial de la Generalidad Valenciana encierra un inmenso peligro de que alguien inadvertidamente ponga una crucecita donde no debe. Porque no es necesario poner la cruz y firmar expresamente la solicitud porque la última hoja con que firme una sola vez firma todo lo anterior y todo es todo, incluyendo esto. Por lo tanto, seamos atentos. El gran consejo que damos es no utilizar este documento ni ninguno que incluya la cláusula de solicitar la eutanasia. Dicho esto, pasamos adelante. Bien, en la última revisión de la normativa legal valenciana se ha incluido dentro de las voluntades anticipadas otro concepto que antes estaba diferente, separado, que es la planificación anticipada de las decisiones. El documento de voluntades anticipadas lo hemos de hacer nosotros cuando aún estamos lejos, lejos de la posible muerte, lejos de dejar este mundo. Lo podemos hacer en cualquier momento de la vida. El gran consejo que damos todos es que cuanto antes lo hagamos, mejor. No esperemos ser ancianitos, no, porque mañana podemos tener un accidente de tráfico, un ictus, una caída, cualquier cosa, y verme en esa tesitura. No, no hay que tener miedo, veremos después en qué consiste y es que es muy fácil de hacer, no hay que tener miedo. Pero, claro, como esto se hace con mucha antelación, la normativa legal le ha querido quitar fuerza a este documento para dársela a otro procedimiento intermedio. Entre el momento en que hacemos la solicitud de documento de voluntades anticipadas y cuando nos llega el momento de la incapacitación legal de hecho. Y ese momento es los últimos tiempos que pasamos en el hospital o en casa atendidos por el médico. A ese proceso se le llama planificación anticipada de las decisiones. Seguramente esto no lo conoceréis vosotros porque es una cosa nueva que se ha añadido legalmente al decreto del 5 de noviembre del 2021. ¿Qué es esto? La normativa legal dice la planificación anticipada de las decisiones es el proceso voluntario no es obligatorio de comunicación decir a los médicos lo que yo quiero deliberación conversar con los médicos yo escucho ellos me escuchan yo escucho ellos me escuchan yo digo ellos me dicen entre una persona capaz es una persona que podría hacer la declaración de voluntades anticipadas que está en su sano juicio más o menos todavía pero capaz y el personal sanitario con implicación en su atención los médicos enfermeros psicólogos clínicos que me estén atendiendo en ese momento acerca de los valores deseos y preferencias de la propia personalidad que tiene el enfermo que quiero que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibiré como paciente fundamentalmente en los momentos finales de la vida es decir es esa deliberación ese conocimiento que han de tener los médicos para que sepan que yo por ejemplo soy católico soy cristiano quiero que me atienda un sacerdote todos los días quiero que recibir los santos sacramentos quiero ser atendido por mi familia acompañado por mi familia no quiero que se me va a sufrir inútilmente no quiero que se me extienda mi vida en la UCI durante meses y años cuando no hay ninguna expectativa ninguna solución ninguna esperanza y por supuesto que no quiero que se me aplique la prestación de ayuda para morir por supuesto ese proceso en que el enfermo comunica al médico y el médico le explica cómo va desarrollándose su enfermedad se llama legalmente planificación anticipada de las decisiones esto es algo importante que hemos de tener en cuenta ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? su finalidad última es elaborar un plan conjunto para que conjunto entre el enfermo y el médico para que en el caso de que la persona pierda su capacidad de decidir bien temporal o permanentemente hemos dicho que esto no tiene por qué ser ante la muerte puede ser un ictus puede ser la UCI estar semanas meses por un cáncer o el COVID el no sé qué el no sé cuántos pueden tomarse decisiones sanitarias coherentes con sus deseos ¿bien? toda persona tiene derecho a planificar la atención futura de manera conjunta con el personal que la atiende habitualmente mediante un proceso voluntario por supuesto es voluntario pero agresivo progresivo porque el médico le va a ir diciendo cómo se encuentra y si se encuentra mal los médicos actuamos siempre con mucha prudencia vamos diciendo las cositas pastillita pastillita día a día no somos tan bestias de decirlo todo de golpe en general vamos diciéndolo poquito a poquito bien de comunicación y de liberación el contenido resultante de todo esto quedará registrado electrónicamente en la historia clínica y siempre lo podrán ver todos los médicos que intervengan en este proceso podrá ser permanentemente actualizado y se dispondrá de una señal visual en la historia clínica electrónica que alerte a todo el personal con implicación de la atención de la persona enferma de cualquier modificación realizada igualmente que consta una señal de que existen voluntades anticipadas también la planificación anticipada de las decisiones constará en la historia clínica en esta planificación pueden intervenir no solamente los médicos y el otorgante el enfermo sino también los familiares el representante de este documento o cualquier otra persona amiga por ejemplo un sacerdote el capellán un amigo de confianza de la persona puede intervenir y todo este proceso quedará constancia en la historia clínica claro eso tiene una particularidad en los supuestos en que lo que conste en el documento de voluntades anticipadas que sea vigente en ese momento no concuerde con la planificación anticipada de las decisiones quien prevalece la planificación anticipada de las decisiones siempre que sea posterior a este documento eso tiene un pro y tiene una contra pro que la persona en cualquier momento puede modificar una disposición que tenga o aclarar ante los médicos lo que aquí conste contra que la persona en el hospital pueda ser coaccionada por alguien para que cambie de opinión y este documento no sirva para claro claro la planificación anticipada de las decisiones está muy bien y es correcto y es un instrumento muy bueno para que los médicos y el personal sanitario sepan lo que la persona quiere hacer el problema de todo esto es y si hay alguien que mete la patita y convence a la persona para que cambie su modo de ver mira es que ya estás tan mayor tan no sé qué si no vale la pena vivir vas a sufrir mogollón ala olvídate de eso y pide la prestación de ayuda para morir claro en la planificación anticipada de las decisiones también se puede incluir esa prestación de ayuda para morir aunque aquí digas que no por lo tanto en el fondo en el fondo si la persona no se mantiene en lo que está escrito aquí este documento no servirá para nada si se mantiene lo que ha dicho en este documento entonces refuerza el documento por lo tanto es un arma de doble filo es muy bueno es un instrumento muy bueno para que los médicos sepan lo que la persona piensa con conciencia pero claro también ante una persona enferma ante la muerte profundamente debilitada en un inmenso sufrimiento anímico físico con dolores claro nos encontramos con que puede ser coaccionada por alguien o alguien y al final pues actúe como nunca hubiera actuado de estar en su pleno conocimiento y juicio claro no hay solución legal eso no tiene ninguna solución legal por lo tanto seamos conscientes de que ese proceso de planificación anticipada de voluntades cuando se hace a un familiar nuestro que se debe hacer que es bueno a un amigo estar vigilantes para que nadie pueda coaccionarle al enfermo hacer algo que en su sano juicio nunca hubiera hecho sino que el final de sus días sea concorde y conforme a lo que siempre ha pensado y decidido es una responsabilidad nuestra insisto la planificación anticipada de las decisiones es un instrumento bueno que ayuda a los médicos a saber el por qué yo he firmado esto que soy católico que quiero recibir todos los días el santísimo sacramento quiero ser visitado quiero que se me haga un acompañamiento espiritual del sacerdote de las religiosas de fulanito de mi amigo etcétera 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 que los médicos lo tengan lo tengan muy claro pero claro una cosa es eso y otra cosa es aprovecharse en el último momento de una persona que está sufriendo infinitamente por lo tanto atención a eso proceso insisto cuando haya contradicción entre la planificación de anticipada de las decisiones y este documento este documento no sirve para nada ¿vale? por cierto este documento puede ser modificado revocado en cualquier momento del mismo modo que se emite se puede cambiar en lo que se quiera no hay ningún problema y sin salir del hospital porque como explicará don Daniel este documento se presenta en la puerta de entrada del hospital en el servicio de atención e información al paciente eso ya lo explicará él como se hace este documento ¿cómo se registra y qué eficacia tiene en el fondo? el registro es fundamental es muy importante si esto no se registra no existe no existe oiga yo tengo un documento que he firmado vas al médico oiga yo he firmado este documento o mi padre mi hermano mi hijo mi amigo ha firmado este documento sí pero lo registró no no existe no tiene ningún valor legal si no está registrado ¿entendemos? si no se registra no existe no existe tiene que ser siempre registrado porque es la única manera de saber que realmente realmente la persona quiso emitir este documento porque cuando ha emitido este documento cuando pone la fecha o alguien le ha obligado a firmar algo para evitar esas dudas legales la ley exige que sea registrado el proceso es muy sencillito don alguien lo explicará eficacia en todo el territorio nacional la gente se puede preguntar ¿y este documento donde funciona? en todos los hospitales de España todos públicos y privados y todo médico de España que esté atendiendo a una persona en los momentos finales de su vida y necesite saber si este documento existe lo puede acceder a él bien en el registro autonómico bien en el registro nacional insisto todos los hospitales públicos y privados de España y todos los médicos que tengan relación clínica por supuesto con el enfermo para ello no es necesario ir a todos los registros de España no se presenta en el servicio de atención e información del paciente en los hospitales estos lo meten en el registro autonómico y el registro autonómico lo pasa de oficio inmediatamente al registro nacional de instrucciones previas y cualquier médico de España puede ir al registro nacional y descargar en la fotocopia el pdf de este documento eficacia en todo el territorio nacional pero para eso es necesario insistimos en que esté registrado lo que no está registrado no existe vale mientras la persona otorgante conserve la capacidad de obrar su libertad de actuación y la posibilidad de expresar su voluntad estas prevalecen siempre ante cualquier actuación clínica sobre las instrucciones contenidas en este documento de voluntades anticipadas esto solamente es eficaz cuando la persona ya no puede manifestar su voluntad bien el personal sanitario puede consultarlo en cualquier momento en la historia clínica aparece una llamadita de atención de que existe el documento y el documento de voluntades anticipadas producirá plenos efectos por sí mismo y deberá ser respetado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna relación con la persona otorgante está claro su eficacia registro y funcionamiento para que es la consellería muy bien hecho e emitió un modelo un modelo para que la gente pues no tenga que redactar el texto y lo pueda simplemente rellenar este documento que consta de tres páginas la primera que ya hemos comentado antes la segunda y la tercera contiene todos los requisitos legales para hacer de una sola vez todo lo que este documento puede contener el documento está muy bien pero 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 a ver no se adapta a lo que nosotros queremos y sobre todo contiene algo que no queremos ver ni en pintura la eutanasia por lo tanto aunque esté bien recomendamos no utilizarlo este documento se puede descargar en la web de la consellería de sanidad de la general valenciana y está a disposición libremente en todos los servicios de atención e información del paciente pero recomendamos no utilizarlo se podría utilizar pero bueno existe un documento que ya todos conocéis que es el propuesto por la conferencia episcopal española que fue aprobado en la asamblea del 19 al 23 de abril de 2021 es decir posteriormente a la ley de claro la ley de eutanasia hizo que se tuviera que cambiar el texto del testamento vital que hace años ya publicó la conferencia episcopal española porque había que adaptar el testamento vital a la ley de eutanasia claro por lo tanto se tuvo que cambiar y este es el documento de la conferencia episcopal española son dos páginas en las que se incluye el texto y los requisitos legales en general para toda España no se termina de adaptar perfectamente a la normativa valenciana hay algunas diferencias por lo tanto el arzobispado de valencia con muy buen sentido pues creó un documento propio que es el que vamos a ver seguidamente pero que nos dice la conferencia episcopal española la conferencia episcopal invita a firmar este documento invita no obliga pero si invita a firmar este documento que es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de la vida el testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos pero que no se aplique la eutanasia y además se solicita una atención espiritual este último punto lo veremos detalladamente más adelante que es muy importante muy importante junto al documento se ofrecen unas sugerencias prácticas para facilitar la realización y la posterior inscripción entre el registro de voluntades la conferencia episcopal española insiste en el registro si no no sirve para nada tengámoslo bien claro un procedimiento importante dice la conferencia episcopal española para que tenga valor jurídico antes de esta última versión no era así el documento lo podía tener la familia el médico el representante pero desde la última versión la conferencia episcopal española pide que sea registrado también se dan algunos criterios generales para que este testamento tenga la eficacia práctica de un documento de últimas voluntades que sirva si no sirve pues no se tiene que hacer claro criterios generales no los vamos a ver todos los más importantes se aconseja consultar previamente la normativa del registro de voluntades de cada comunidad autónoma ya que dichas normas puede presentar algunas diferencias como por ejemplo la comunidad valenciana tiene diferencias por eso el arzobispado ha elaborado un documento propio que es el de la conferencia episcopal pero adaptado a las normas legales de la comunidad valenciana sencillamente también dice la conferencia episcopal que se ha de presentar para su inscripción al registro oficial de tales voluntades de su comunidad autónoma desde donde se dará traslado al registro nacional los obispos insisten en que sea registrado y es conveniente conveniente no obligatorio es conveniente que el que hace esta declaración entregue una copia a su médico y a los parientes más cercanos el esposo la esposa los hijos los nietos los amigos etcétera etcétera y por supuesto se recomienda que la copia que se entregue sea copiado el presentado en el registro donde conste el sello el justificante de haberlo presentado porque si no no sirve para nada si no consta en la última página la tercera el sellito de la generalidad valenciana de que ha sido presentado no existe esto es una fotocopia de lo que lleve y donde está la fotocopia del sellito no está no está no no está no está no está no está no está no sirve ¿de acuerdo? bien de acuerdo con estos condicionantes el arzobispado de Valencia propone propone un documento que es el presente para facilitar la formalización del documento de voluntades anticipadas reuniendo todos los requisitos legales y el texto aprobado por la conferencia episcopal española el arzobispado de Valencia ha elaborado el presente documento que puede ser libremente utilizado aquí lo tenéis en sus tres páginas impreso lo tenéis en vuestras manos en la parte sustantiva el apartado B declaración que es lo más importante de todo el documento lo sustantivo lo que pesa lo que tiene fuerza dice he elaborado este documento en plenitud de mis facultades y libremente acogiéndome a los derechos que me reconoce la normativa actual vigente según la ley 16 barra 2018 de 28 de junio de la Generalitat de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida declaro que preámbulo legal y continuamos con el preámbulo legal lo que dice la ley si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad asumida de forma consciente responsable y libre y que sea respetada como documento de instrucciones previas testamento vital voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido llámese como se llame yo quiero que esto sea ejecutivo manifiesto que continuamos con los requisitos legales tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente actúo de manera libre en este acto concreto libre insisto que soy libre y no he sido incapacitado legalmente para otorgar el mismo para ello cuando llegue el momento de finalizar la vida de hecho o no o no expreso las siguientes voluntades anticipadas y aquí viene lo nuclear para nosotros primero considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios lo primero que decimos los cristianos es ponernos en las manos de Dios de nuestro Señor que todo el mundo lo tenga bien claro que creo en Dios que es mi fe lo que me mueve a hacer este documento que soy cristiano soy testigo de Cristo que se entere todo el mundo vale mi vida es un don de Dios que ha sido regalada por Dios me ha regalado Dios y es una bendición por mucho que suframos nosotros nuestros seres queridos por muchos problemas y tribulaciones que tengamos por mal que lo hayamos pasado siempre es una bendición de Dios porque si Dios que es nuestro Padre que nos ama que nos quiere si nos lo ha regalado como un padre puede dar algo malo a un hijo acaso una madre puede olvidarse de su hijo recién nacido dice la escritura pues aunque una madre se olvide yo nunca te olvidaré dice el Señor mírame en las palmas de mis manos te llevo tatuado mírame Dios nos ama infinitamente nunca podemos recibir nada malo los sufrimientos de este mundo las enfermedades la ancianidad los accidentes no son cosa de Dios son cosa de la naturaleza de los actos del prójimo nunca de un Dios que es bueno que es Padre que nos quiere por eso Dios que no ha creado el sufrimiento que no quiere el sufrimiento quiere ayudarnos en nuestro sufrimiento por eso Dios nos bendice y nos bendice con la mayor de las bendiciones que podemos recibir que es el ser hijos de Dios es un gran regalo que recibimos cuando venimos a este mundo por nuestro propio ser por nuestra propia naturaleza seríamos poco más que animalicos animales racionales dicen los filósofos dicen los antropólogos sí animal racional y algo más cuando vengo a este mundo Dios me da una parte de su propio ser Dios me da el espíritu el alma que es inmortal que es eterna Dios me da el ser hijo de Dios Dios me adopta como hijo que mayor regalo podemos recibir de Dios que mayor bendición podemos recibir de Dios que el ser hijo suyo y mirad y esa bendición no se termina con nuestro paso por este mundo esa bendición continúa porque cuando salga de este mundo por la puerta de la muerte que solo es una puerta detrás de esa puerta está Cristo con los brazos abiertos con las manos enseñándome que en las palmas de tus manos te llevo tatuado en las llaves de Cristo que están gloriosas en el cielo estamos todos nosotros Dios Cristo cuando se mira las manos me ve te ve nos ve en las señales de los clavos ahí estamos todos tatuados que mayor regalo podemos recibir que ser hijos de Dios que mayor bendición podemos recibir que asegurarnos que mañana estaremos con Él en el cielo Jesucristo nos aseguró y os aseguro todo el que cree en mí tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día es la gran bendición de Dios es la promesa eterna de Dios una promesa que siempre va a cumplir porque nos lo ha prometido por sí mismo yo os aseguro todo el que cree en mí tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día el cielo está garantizado para todos los que creen en Cristo todos que tengamos que pasar por el purgatorio es otra cuestión pero ahí nadie se queda al final al cielo lo único que nos pide el Señor que creamos en Él y creer en Él bien lo sabemos fiarnos de Él confiar en Él amarle a Él y amar a nuestro prójimo si fuisteis a las misas de esta semana la primera lectura estamos contemplando al apóstol Santiago si alguien dice que cree en Dios pero no ama a su hermano su fe es falsa está vacía muéstrame tu fe sin obras yo por mis obras te mostraré mi fe creer en Dios amar a Dios es lo mismo amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo nadie puede decir que cree en Dios si no ama a Dios en su prójimo en su prójimo os habéis dado cuenta que decía la oración final del oficio de esta mañana Señor fuego ardiente de amor eterno haz que inflamados en tu amor tememos te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo solo podemos amar a Dios amándole a Él y a Él en el prójimo bien si ese es el gran regalo que recibimos de Dios y es la gran bendición vivir eternamente con Él como hijos suyos hoy aquí en Esperanza mañana en el cielo sabemos que nuestro paso por este mundo no es sino una preparación para disfrutar de su amor en el cielo eso lo tienen que saber los médicos pues claro que sí ellos también necesitan nuestro testimonio de fe y de amor y de esperanza la muerte no es la última palabra solo es una puerta y detrás de esa puerta está la vida eterna decíamos escrito está considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios pero no es el valor supremo absoluto que va el valor supremo es Dios la vida eterna sé que la muerte es inevitable Cristo murió en la Santa Cruz ¿acaso Dios no podría haber evitado que su hijo muriese? Cristo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna la muerte es intable sí pero tras la muerte está la vida la vida eterna pone fin a mi existencia terrena pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios es fundamental testimonio de la fe la gente la sociedad actual necesita ver nuestra fe ¿por qué creemos? porque en el momento de la muerte estoy confiado en que Dios me da la vida eterna tengo que ser testigo de Cristo de su muerte sí pero sobre todo de su resurrección si Cristo resucitó también yo resucitaré esta es la fe esta es la esperanza cristiana sabemos muy bien que la virtud teologal de la esperanza es la certeza de la vida eterna que recibiremos porque Dios nos lo ha prometido si cumplimos su santa voluntad es decir creer en Dios amar a Dios amar a Dios en el prójimo certeza garantía absoluta seguridad de que tenemos la vida eterna por ello esto no es sino un paso la llave de una puerta ¿pido qué? ¿qué pido? si llegara a padecer las palabrotas que hemos escuchado en la ley de la eutanasia una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica estas palabras están copiadas de la ley de eutanasia nos hemos dado cuenta ¿por qué las copian? ahora lo veremos ahora lo veremos ¿qué pido? ¿qué? se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento nadie tiene por qué tener un dolor físico inaguantable nadie tiene por qué sufrir un sufrimiento físico nadie la medicina tiene recursos suficientes que si no es que se lo digan a nuestro anestesiólogo don Amadeo claro que sí claro que sí eso no es problema nadie tiene por qué sufrir por supuesto que no cuidados básicos comida bebida curas que me limpien las vías respiratorias o me que menos pido que ahora viene no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas sea la eutanasia o sea el suicidio médicamente asistido no no nada ni hablar pido expresamente que no se me aplique no lo no me callo no no yo no me callo lo digo que conste por escrito y firmado que no se me aplique la ley de eutanasia que no se me aplique la prestación de ayuda para morir en ninguna de sus formas llámale A llámale B llámale C que no ni la eutanasia ni el suicidio médicamente asistido ni la prestación de ayuda para morir que no que no y que no clarito eso que quede bien cuanto más claro mejor 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 a eso sí tampoco yo también pido que no se me prolongue abusiva irracionalmente mi proceso de muerte que si me tengo que morir si tengo que subir al cielo porque Dios me está llamando no me metas cuatro meses en la UCI cuando no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir que no que no quítame el dolor quítame el sufrimiento déjame estar con mis seres queridos con mi familia con mis amigos con mi capellán con mi sacerdote déjame morir en paz en la gracia de Dios déjame morir dulcemente no me atormentes no me tortures con una larga estancia que han tratamientos intempestivos que no van a tener ningún buen resultado no no en caso de estar embarazada hombre pido que se respete la vida de mi hijo a ver pido que me aguantes la vida hasta que lo obstreta pueda sacar a mi hijo con una cesárea y tenga la posibilidad de vivir esperemos la medicina tiene recursos suficientes para mantener a toda embarazada a toda gestante con vida hasta que hasta que el feto ya tiene posibilidad razonable de supervivencia fuera del claustro materno hoy día eso no es ningún problema por lo tanto no lo adelantemos a ver si una persona es varón y no va a estar embarazado pues da igual lo dejas escrito ya está yo lo dejo escrito y no voy a estar embarazado nunca creo yo hoy día ya no se puede asegurar mucho en fin pido igualmente importante muy importante ayuda para asumir cristiana y humanamente fijaros cristiana y humanamente cristiana según cristo humanamente según el hombre que hombre que hombre el hombre cristo jesús muy importante humanamente como vivió jesús su paso de este mundo a la casa del padre con esperanza con conocimiento hasta que yo asuma mi paso mi salida de este mundo y me entrada en el cielo con dignidad humana y cristiana no soy una cosa soy una persona no soy un cliente soy un hombre no soy un paciente soy una persona que sufre tengo una dignidad humana inalienable tengo un alma inmortal trátame como tal y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se administren los sacramentos pertinentes a ver esto es muy importante porque tenemos la posible amenaza de que sean suprimidas las capellanías de hospital algún político de esta tierra lo ha dicho ya alguno no diremos quien lo ha dicho ya es una barbaridad si suprimen a los capellanes de hospital quien va a atender a los enfermos cuando necesitan asistencia religiosa un sacerdote de fuera no es lo mismo el capellán de hospital es personal sanitario personal de la casa tiene derecho a pasear por todos los pasillos hablar con todo el mundo y a cualquier hora del día y de la noche sin que el guardia de seguridad se ponga intermedio y diga está cerrado el hospital está confinado no puede entrar no soy personal hospital y entro es muy importante mantener las capellanías por que siempre habrá un sacerdote a disposición de atender al enfermo por tanto es importante proteger las capellanías de hospital e insistir insistir en que me acompañe un sacerdote católico y que se administre en los sacramentos pertinentes si puedo comulgar el santísimo sacramento la confesión auricular y por supuesto la santa unción es muy importante insistir en esa dimensión y deseo poder prepararme para este conocimiento final de mi existencia en paz con la compañía de mis seres queridos de mi familia y el consuelo de mi fe cristiana mi fe cristiana insistimos testimoniar la fe suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad después ya como hemos comentado al principio del tema las instrucciones complementarias quiero que se me donen los órganos a un paciente para trasplante si, no o en blanco donación del cuerpo a la ciencia si, no en blanco lugar donde se ha atendido deseo después ya se verá en casa en el hospital una residencia si, si, si no, no, no o en blanco lo podéis dejar todo en blanco y punto ya está no falta más y se ha acabado muchas gracias por vuestra atención perdonadme que me he pasado un poquito me he pasado cinco minutos ya sabéis que a mí me gusta ser muy puntual muy puntual y ahora os invitamos a un café o un café con este con cafeína descafeína unas hierbas unas pastitas y unos dulces en el pasillito que tenemos aquí al lado muchas gracias y hasta ahora aplausos 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 aplausos